Los metales sin IPSC cuentan como alfas, eso significa que cada metal abatido cuenta 5 puntos cada uno, de tal manera que por cada uno de estos metales al ser abatido, no solo impactado, eso es importante, el metal tiene que caer, por cada metal abatido a la sumatoria del ejercicio o a la sumatoria del escenario se añaden 5 puntos.